Hola que tal amigos de Cleira Networks, bienvenidos al video número 3 donde vamos a conocer que requerimientos debemos tener o debe cumplir nuestra computadora o conexión a internet para que podamos disfrutar de una sala de videoconferencias creadas con zoom, ya sea que seamos anfitriones o seamos invitados debemos conocer esta información. Este curso es posible gracias a nuestro patrocinador, el Instituto de Tecnología Automotriz Avanzada, primeramente requerimos una conexión a internet ya sea por banda ancha por cable o de manera inalámbrica, conexión 3G o 4G, asimismo para poder comunicarnos y escuchar lo que suceda en la sala de videoconferencias requerimos de altavoces y micrófono. También para que puedas visualizar a las demás personas que formen parte de la sala y ellos también a ti, va a ser necesario que tengas una cámara web o en su caso si fuera posible una cámara web HD. En cuanto a sistemas operativos, ya lo habíamos mencionado anteriormente, para conectarnos a zoom podemos hacerlo desde una computadora con Mac OS X, con Windows 10 o alguno de los demás sistemas operativos de Windows, también podemos utilizar Ubuntu. Una distribución de Linux, también otra distribución de Linux llamada Mint, Red Hat, Oracle, CentOS, Fedora, OpenSUSE, Arch Linux. Cualquiera de estos sistemas operativos tienen soporte para que te puedas conectar desde cualquiera de ellos y disfrutar de tu videoconferencia. En cuanto a las tablets soportadas y también dispositivos móviles, tenemos que la Surface Pro también está soportada, tanto con Windows 8.1 como con Windows 10. Asimismo, los dispositivos iOS y los dispositivos Android también pueden estar disfrutando de esta herramienta llamada Zoom. Los dispositivos BlackBerry entran dentro de este listado. En cuanto a los navegadores soportados por Zoom, en la plataforma de Windows tenemos Internet Explorer, Firefox, Chrome y Safari. En cuanto a la plataforma de Mac, tenemos Safari, Firefox y Chrome. En cuanto a la plataforma de Linux, tenemos Firefox y Chrome. Pasándonos al dato de los requerimientos de memoria RAM y velocidad del procesador. Lo mínimo es un procesador de un solo núcleo con una velocidad de 1 GHz o superior. Lo recomendable es que tengas un procesador dual core con una velocidad de 2 GHz o todavía mucho más rápido. En cuanto a memoria RAM, lo recomendable es que tengas 4 GB para que puedas trabajar sin problemas con esta herramienta. Para tener una mejor experiencia en tus videoconferencias, es necesario que también chequees los requisitos de ancho de banda. Para realizar videollamadas y para trabajar de manera amena en las videoconferencias, necesitas por lo menos tener una velocidad de 2 Mbps para poder disfrutar de video en HD, para poder disfrutar de todas las demás herramientas. Y bueno, estos son los requisitos o los requerimientos que debe tener nuestro sistema para que podamos conectarnos y disfrutar de Zoom. Esta información es importante que la conozcan tus estudiantes para que así puedan prever cualquier situación y evitar cualquier desconexión cuando inicien una sala de videoconferencia. También por experiencia, te recomiendo que cuando te conectes a una sala de videoconferencia, lo realices por medio de una conexión cableada para evitar cualquier tipo de desconexión. Sin más, vamos a dejar hasta ahí este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Gracias!